Esta canción que canto es para tu amor Son palabras que salen de aquí de mi corazón Esta canción que canto te la dedico a ti Porque tú eres la reina, la dueña de mi existir Porque tú eres la reina, la dueña de mi existir Ven que te quiero con el alma, cero de la mañana Ven que te quiero con locura, mi gallito de luna Ven que te quiero con el alma, cero de la mañana Ven que te quiero con locura, te quiero más que ninguna Para mí eres mi cielo, para mí eres mi sol Eres lo que más quiero, dueña de mi corazón Esta canción que canto te la dedico a ti Porque tú eres la reina, la dueña de mi existir Porque tú eres la reina, la dueña de mi existir Ven que te quiero con el alma, cero de la mañana Ven que te quiero con locura, mi gallito de luna Ven que te quiero con el alma, cero de la mañana Ven que te quiero con locura, te quiero más que ninguna Ven que te quiero con el alma, cero de la mañana Ven que te quiero con locura, te quiero más que ninguna